Tuvimos un supuesto hecho de hurto agravado, recuperación de objetos hurtados y también de evidencias varias, dinero en efectivo. Este hecho ocurrió el día de ayer a las 17.30 horas en el barrio Santa Lucía de la ciudad de San Alfredo, consistente en la suma de 3 millones de guaraníes, dos armas de fuego, asimismo billutería y varios. Estos resultaron víctimas Gregorio Maidana Chávez, paraguayo, casado de 72 años, y Ana de Jesús Noguera de Maidana, de 51 años, siendo supuestos autores de este hecho Rubén Noguera Casanova, paraguayo, 21 años, sobrino de la víctima, con antecedentes por violación de la patria potestad, y también siendo supuesta autora de este hecho Lelia Patricia Arguello Rotella, de 18 años. Del poder de esta última fue recuperado la suma de 770.000 guaraníes en billetes y 166.000 guaraníes en monedas. También se recuperaron el reloj pulsera y otras evidencias como dos aparatos celulares y billutería y varios. Según los intervinientes, a raíz de la denuncia formulada por la víctima, quien manifestó que se ausentó en su domicilio, en el momento en que el sobrino aprovechó para ingresar en la vivienda y apoderarse de los objetos. Se solicitó apoyo a personales de la comisaría de Loreto y también de investigación de delitos, ya que el supuesto autor era domiciliado en la zona de Jugarriba, San Isidro de Loreto. A raíz de eso se logró ubicar a esta persona y luego la prevención, el mismo manifestó que cometió el hecho ilícito en compañía de su novia, quien posteriormente también fue aprehendida y recuperado algunas evidencias del poder de los aprehendidos.